Lastimado, devastado, por la pérdida de un gran amigo, un hermano, porque hay hermanos que son de sangre y hay hermanos que se escogen para la vida. Lamentablemente se apaga otra luz en el mundo de los espectáculos. Javier Ortiz, ex miembro del grupo Garibaldi, partió de este mundo al ser abatido por este 2020, lleno de tristes momentos. Entérate aquí de toda la noticia. Este es el Muro de la Fama. ¡Bienvenidos! Este lunes 7 de septiembre se dio la triste noticia de que el cantante y actor Javier Ortiz había partido de este mundo a sus 48 años de edad en Guadalajara, Jalisco. Fueron las autoridades locales quienes reportaron que un familiar del ex Garibaldi fue a visitarlo a su casa, cuando lamentablemente llegó y lo encontró sin vida. El encargado de compartir esta lamentable y triste noticia fue su excompañero, el también actor Sergio Mayer. A través de sus redes oficiales Sergio Mayer escribió De igual manera, a través de su cuenta oficial de Instagram, Sergio Mayer informó que no iba a dar entrevistas, pero sí se grabó en un video, comentando que estaba devastado por esta noticia. A través de su cuenta Sergio Mayer dijo Aprovecho este medio para decirles que estoy lastimado, devastado por la pérdida de un gran amigo, un hermano, porque hay hermanos que son de sangre y hay hermanos que se escogen para la vida. Y él era mi hermano, porque así lo decidimos los dos. Comparto con ustedes la lamentable pérdida de mi hermano Javier Ortiz, que muchos de ustedes lo conocen como el Conejo, compañero y hermano de Garibaldi. Te amo Javier. Ha quitado la vida por decisión propia y atribuyó esta decisión a una supuesta gran tristeza que el intérprete estaba atravesando debido al aislamiento. A través de su cuenta Olga mencionó Soy su hermana y muy a mi pesar te digo que él se quitó la vida. Estamos en shock. Sabíamos que estaba muy triste por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa. Apenas acababa de vender su casa y tenía dinero. Estamos tan sorprendidos. Voy rumbo a Guadalajara. Hace unas semanas a través del programa Ventaneando en una entrevista, Javier Ortiz había comentado que él se estaba dedicando a vender gel antibacterial, guantes, al igual que cubrebocas, debido a que en estos momentos él no tenía trabajo. Fue este 7 de septiembre que el mundo del espectáculo lloró con esta triste noticia. Después de que la hermana del ex Garibaldi confirmara también la noticia, al igual que Sergio Mayer, la policía de Guadalajara emitió un comunicado, en el cual detallaban que el cuerpo del ex Garibaldi fue encontrado con un cinturón en el cuello y se encontraba suspendido del segundo piso, en el barandal de una escalera de caracol. En la última entrevista que Javier Ortiz concedió a medios de comunicación, él había mencionado que se encontraba muy triste por el aislamiento, ya que debido a esta él no podía ver a su hijo Javi. Además de que el aislamiento provocó grandes problemas económicos. A través de redes sociales su ex, Patty Manterola, también quiso aprovechar estos momentos para mandar un tierno mensaje, en el cual, acompañado de unas fotografías, escribió. Así te recordaré siempre, querido Javi, con esa sonrisa tan hermosa que contagiaba a todos los que tuvimos el gusto de cruzarnos en tu camino. Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera. Con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo. Ya estás en los brazos de tu mami hermosa, a quien extrañabas tanto. Desde aquí, un abrazo muy, muy fuerte a toda tu familia. Rafa, Olguita, Leti, Dani, Javi Jr. y a todos. Lo siento muchísimo. Buen viaje de regreso a casa, querido Javi. Es por eso que aquí, ahora, en el Muro de la Fama, vamos a escribir en los comentarios un emoji color negro, para que sí podamos conmemorar la partida del querido actor y cantante Javier Ortiz. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que quédate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos pronto. Bye.